Bien, hay una historia muy increíble alrededor del asunto del celular, del celular borrado, del raro loco suelto. Luciana. Hoy nos despertamos todos, en realidad fue ayer anoche y hoy con la noticia de que lo más importante para saber si actuó con alguien, o para todo lo que queremos saber, era si la información que está dentro del celular la había estudiado policía federal y como no habían logrado abrirlo, se traslada en un auto de la propia jueza, con el secretario de la jueza, supuestamente siguiendo una cadena de custodia, a la policía de seguridad aeroportuaria que tienen una manera mejor de estudiar esto. Rolo se va a acordar el nombre del programa, me lo olvidé. Sí, se llama UFED, es de la empresa Celebrite, y la diferencia entre la federal y la PCA es que supuestamente tiene un software más actualizado de PCA que el de la federal. La federal dice, nuestro software no lo pudo abrir, se lo devuelve a la jueza, la jueza lo manda a PCA con su custodio personal y un chofer, y la PCA lo que dice ahora es, cuando yo lo recibo, no estaba en modo avión, que era el modo en el que debería haber estado, estaba conectado, y estaba en situación de restablecimiento de fábrica. Viste, todo el mundo sabe, cuando vos dejás de usar un celular y se lo das a otro, lo que se hace es que se resetea de fábrica, queda cero, es como... Bueno, Julito sabe esto más que ninguno de nosotros. Así estaba el celular. ¿Qué dice la persona de la PCA que declaró hoy en la justicia? Dice, esto puede pasar por dos razones, o una mala manipulación del programa que hizo la policía federal, o sea, un error, un error, que te puede terminar con todos los datos de ese celular, o, y ahí es la parte más importante y más peligrosa, o que haya tenido un programa de autorreseteo, que si el celular está en modo avión, eso no puede pasar, porque no pueden acceder remotamente. Si el celular estaba encendido y conectado, eso va a corregir el pulido. A ver, Julito... Perdón, insiste con un dato, que es que el sobre con el celular le llega abierto, y que no llega con un protocolo de cadena de custodia. O sea, que en teoría se habría violado en el sistema de custodia el celular. Eso se está investigando, por eso llamaron a la PCA. Todos los peritos tuvieron que ir a declarar hoy a Comodoro Pico. Otra hipótesis es que lo borró la novia. Pero cómo hizo si ya lo tenía la justicia. Por un celular robado... Bueno, por una cosa... Ah, remoto. Remoto. A ver, Julito es el que entiende cómo borrar y hackear celulares. Julito López. ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que tengo acá es el equipo Celebrate. Es exactamente el equipo con el que se perició el teléfono. Prende la compu para que se vea qué... Pasa que está muy, muy flojito. Ahí está. Este aparato, junto con este set de cables, se enchufaron en el teléfono, el cual se manipuló y terminó destruido. Acabo de leer lo que declaró la perita de la PCA. Y lo que dice la perita de la PCA es que el teléfono larga un error, que es warning, warning, cuidado, en rojo. Y eso no es conducente con un receteo de fábrica. Cuidado. Acabo de leer esto. Y esto es conducente con la mala manipulación por parte de los peritos al querer desbloquear el teléfono y lo terminan rompiendo. Ahora, esto te digo que acaba de pasar esta declaración hace horas. Cuando vos tenés un caso tan importante, tan importante, pero tan importante, y tenés un equipo que es de una marca, se llama Celebrate. Hay una empresa israelí detrás. Este está prestado por una empresa que se llama Sisi Seguridad. No es nuestro, es simplemente para gente que es profesional en esto, que lo pueden comprar. Este equipo que ustedes ven acá, tiene una empresa que respalda atrás. Si yo tengo que peritar el celular de la persona esta, que es tan importante en este momento, llamo a los israelíes y le digo, necesito servicio premium, necesito soporte en tiempo real, necesito que alguien vea lo que yo voy a hacer acá. Entonces está mi capacidad como técnico, está la empresa respaldando el procedimiento que voy a hacer para no destruir la prueba, que es lo que finalmente terminaron haciendo. Esto que ocurrió no tiene que ver por el tipo de error que está dando el mensaje con un reseteo, ni desde el exterior remoto, ni tampoco el tema del patrón. Viste que hay patrones en los teléfonos que vos pones un patrón y si en 15 veces no lo borra, borra el teléfono. Pero te va avisando, te quedan tantas, te quedan tantas. Ahora, los Samsung los abren siempre. Siempre. Este es un Samsung A50, Julio. Este era fácil, pero ¿qué hicieron mal? ¿Cuál es? Es un poco técnico, pero te cuento algo. Acá en las opciones que yo estoy mostrando, hay un tipo de volcado para tomar del teléfono que específicamente este equipo acá está diciendo, necesitas rutearlo. ¿Qué significa? Necesitas hackearlo antes de meterlo en este equipo. Eso que hacen los chicos para liberar el teléfono y ponerlo con algo en específico, lo tenés que hacer. Si no haces eso, este equipo entra y lo puede lastimar, que es efectivamente lo que terminó ocurriendo. La impericia de los peritos terminaron destruyendo la prueba. Perdón, ¿pueden ser tan pelotudos? Mirá, bueno, pará. Yo caminé toda la tarde. No, pero perdón, lo que ella dice es eso, que la perita cuando declara dice que la posibilidad mayúscula es esa. Que pifiaron. Sí, que pifiaron. Me niego, o sea, a lo mejor es cierto, pero me cuesta creerlo, porque no es que es una cosa súper sofisticada, que es la primera vez que lo hacen, y es en el caso más importante que les va a tocar en su vida. Pero perdón, y aparte se dedican a eso. No, y hacen eso todo el tiempo, claro. Y encima ahora tenés una guerra de peritos entre dos fuerzas que responden a Aníbal Fernández. Policía Federal y PSA responden a Aníbal y ahora se están tirando la culpa de quien arruinó el teléfono. El kirchnerismo está apuntando a Aníbal Fernández, no lo quieren. Bien, voy a defender a Aníbal Fernández, Aníbal Fernández está a cargo administrativamente de la custodia. La custodia no la maneja Aníbal Fernández, la maneja Cristina y Diego Carbone. Ahora, ¿qué está haciendo el oficialismo? Porque Aníbal Fernández se enfrentó a Máximo Kirchner en los últimos meses, diciéndole que venga a gobernar él, toma la sopa. Lo quieren voltear y están usando esto, que las fuerzas de seguridad hayan... Está bien, pero le dieron la excusa justa. Sí, ahora, hay un patrón con otros casos y no quiero decir, esto no tiene nada que ver con el intento de magnicidio. Otra vez, un arma sin huellas y un celular borrado. Mirá, una cosa, falta todavía ver la nube. La única salvación que tiene este teléfono es que haya quedado, como todos sabemos, WhatsApp se guarda en la nube, es que vía Cancillería pidan el acceso a esta cuenta a la gente de Google. Pero todo eso es el día del arquero, Julio. Eso es el día del arquero, claramente. No, depende, se puede hacer más rápido. De a uno, de a uno. Pero digo, por favor, hay que entender esto, la perito que habló hoy de la PCA en el juzgado fue muy educada, pero lo dice, manipularon con un software externo a este equipo que se llama Celebrate, lo manipularon y terminaron dañándolo. Eso, ese software externo es el famoso ruteo para que después pueda entrar este equipo y extraer los datos. Una mala manera.